Lo regular, los domingos no hacemos qué hacer. Y así, ahí te dijo tu papá que lo pusieras, Charlene. Bueno, pero miren, ahorita todos vamos a hacer qué hacer. Mía ya va a barrer. Ay, se le cayó su diente a mi muñeca. Sí, y ya, ya mi esposo ya está recogiendo. Todos estamos recogiendo ahorita. Porque mañana lunes si no se van todos a la escuela y me dejan el tiradero. Así que miren, ya todos estamos recogiendo aquí. Mía me va a ayudar aquí arriba, vente mía. Y pues así es como se quedó. Se quedó el cuarto en la mañana. A mi esposo no le gusta que ande grabando cuando está la casa toda tirada. Pero miren toda la ropa que tengo para doblar y para lavar. Ay, Dios de mi vida. Miren mía cómo guarda la ropa sucia en la lavadora. Ya está triste porque dice que por qué la pongo a hacer cosas. Pero le digo que tiene que aprender. Entonces. No está acostumbrada, pero tiene que aprender. Miquel ya está acomodando sus vestidos que se va a poner mañana para la escuela. No lo puede poner en la escuela. ¿No? ¿Entonces? Mamá, ¿los puedes poner aquí? No, ¿los estás poniendo en su lugar? Sí. Ok. Ándale. Ese se lo va a poner usted aquí donde dice software. Ahí se lo pone. ¿Qué te ayuda, mami? A ver, mi amor, a ver. Te voy a grabarte, mami. Ok. Lo llenas ahí. Ok. Y ahora el jabón se lo vamos a poner aquí. Eso, Merito. Ya ves cómo sí es fácil. A ver, ahora ciérrale. Eso. Tápalos primero. Ya. Ciérrale. Ok. Y ahora aquí préndelo. Eso. Y luego aquí le vas a poner donde dice quick wash. Aquí dice quick wash. Ponla ahí. Y luego le vas a apretar star. Ya ves. Ay, ya estás sorprendiendo. Ya ves. Ahora te sorprendes porque nunca habías lavado ropa. Ya ves. Esa es tu primera vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Ok. A ver si no ahora me critican porque las pongo a hacer que hacer. Mira, no, 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 no. Mira, así no, así no, así no. Mía. Mía. ¿Qué? ¿Y a ti, Keri? ¿Te gusta hacer que hacer? Ah, sí. Sí. Más o menos. Más o menos. Dices que le gusta hacer que hacer. Mira. Así. Más o menos. Más o menos.